En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo una parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y el hombre tiende a hacer lo mismo con Dios. Refleja en él sus propios sentimientos y modos de actuar, haciéndose así un Dios más a su medida. Como en su día a día, el que la hace la paga, se crea la imagen de un Dios vengativo al que no se le pasa una y castiga con la muerte, a veces trágica, a quienes se han negado a aceptarlo o obedecerle. Jesús no comparte para nada esta forma de pensar. El Padre es totalmente diferente. No se le pasa por la mente la venganza ni se entretiene castigando a los hombres, todo lo contrario. Su paciencia contrasta infinitamente con la nuestra. Sabe esperarnos. Conoce nuestro barro. Nosotros, en cambio, queremos ver los frutos ya, sin dar tiempo al tiempo. El Padre, en cambio, jamás pierde la esperanza. Confía en que sus hijos, tarde o temprano, darán fruto. Y siempre se mostrará cercano y cuidadoso con nosotros, como el viñador de la parábola. Que seamos un poquito más como nuestro Padre. Escribe Teresa de Jesús Y vosotras, hermanas, no tengáis en poco esta primera merced, ni os desconsoléis, aunque no respondáis luego al Señor. Que bien sabe su majestad, aguardar muchos días y años, en especial cuando ve perseverancia y buenos deseos. Esta es lo más necesario aquí, porque con ella jamás se deja de ganar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!